El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Qué gusto saludarte este sábado listísima con el show de los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Quiero iniciar este día con una invitación muy especial a las dos de la tarde a través de toda la cadena Vibra. Pongan mucha atención porque BTS es una agrupación que sin duda es el grupo del momento entre los jóvenes. Y este grupo se encuentra realizando una serie de conciertos en Seúl, Corea, en su país de origen. Estos conciertos se pueden disfrutar obviamente de manera presencial, pero también se están transmitiendo online en diversos cines del mundo. Y para todo el Army de Sinaloa les tenemos una sorpresa, ya que se ha preparado el especial BTS Permission to Dance en toda la cadena Vibra. Hoy a las 12 de la tarde, Ana Valeria te llevará de la mano para platicarte acerca de los integrantes. Cómo es que ellos se inspiran para escribir, para producir su música. Las colaboraciones que han tenido con otros artistas, los premios, los récords y por supuesto, podrás disfrutar de su música en este especial de Vibra. BTS Permission to Dance a las 2 de la tarde en toda la cadena Vibra. No se lo pueden perder. Y pasando a otros temas, les quiero platicar acerca de Polestar, esta compañía que tiene gran influencia en todo esto de la música. Y de hecho, ellos constantemente están realizando una serie de encuestas para saber cuál es la gira más lucrativa en los Estados Unidos. Y esta semana Bad Bunny se colocó en el top, en el número uno, al tener la gira más lucrativa a nivel mundial, de acuerdo a Polestar, con ingresos promedios de más de 2.7 millones de dólares. Aproximadamente estamos hablando de 41 millones de pesos, 893 mil 800 pesos mexicanos. ¡Qué maravilla! Con Bad Bunny, que sin duda tiene mucho éxito, es muy querido y además son muy redituables sus conciertos. Recordemos que para el mes de diciembre estará visitando nuestro país y ya la gente lo espera con ansias locas. Alejandra Guzmán y Paulina Rubio han dado mucho de qué hablar últimamente, desde que ellas confirmaron el Perrísimas Tour, este concierto que estarán realizando en Estados Unidos a partir del 15 de abril y hasta el mes de mayo. Un concierto que no saben todavía si llegará a México, pero ellas están muy contentas de reunirse. Y hoy en el canal de Las Estrellas, a las 9 de la noche, hora de Culiacán, se estará presentando un programa especial que se llama La Noche, donde cara a cara Alejandra Guzmán y Paulina Rubio van a platicar sobre esa experiencia, sobre el Perrísimas Tour. Habrá comentarios hasta de Susana Dosamantes, de Silvia Pinal. Ellas finalmente aseguran que se han dicho muchas cosas de ellas, que existe una rivalidad desde que eran pequeñas, por cuestiones musicales, por hombres también, mencionando a Eric Rubín. En fin, aquí la idea es que ellas van a dejar claro que son mujeres que han madurado y también como conforme vamos creciendo nos va cambiando la perspectiva de las cosas y ahora hasta les da risa pensar que llegaron a pelear en algún momento cuando de niñas fueron también muy, muy allegadas. Y hoy ya pueden disfrutar en Disney Plus esta película de Red, donde Itatí Cantoral presta su voz para el personaje de May. Esta es la historia de una niña que se convirtió en panda por la pubertad, una película que tiene una temática muy interesante que en verdad vale la pena disfrutar y sin duda también una cinta que se está colocando como una de las favoritas, a pesar de que apenas se estrenó ya el día de ayer. Esta película que debido a la pandemia no pudo llegar a las salas de cine, pero está ya en tu televisor para que la puedas gozar. Y Eden Muñoz, vaya que le ha ido muy bien ahora después de que él salió de calibre 50, él se encuentra en estos momentos en Miami grabando un programa de televisión del cual todavía no ha dado muchos detalles, pero compartió una fotografía que ha desatado polémica y se dice, ¿será acaso que está preparando una colaboración al lado de Rey, Horacio Palencia y Edgar Barrera? Bueno, aquí cuando hay tanto talento y el hecho de que se una, seguramente siempre en cualquier encuentro puede salir algo interesante. Y mencionando a Horacio Palencia, les quiero decir también que él se encuentra en una situación legal debido a que la canción de Razón de Ser, este tema que fuera un éxito de EMS, que es creación de Horacio, pues ahora sale José Luis Calderón Aguilar, con apatencia, a decir que él es el dueño, que él tiene los derechos. Hay una demanda millonaria de por medio, vamos a ver en qué termina esta situación. Horacio dice que él puede asegurar que él escribió esta canción, que tiene pruebas. Esperemos que lleguen a un acuerdo, porque no es la primera vez que una canción que se vuelve famosa, luego, luego quiera salir a decir otro. Yo la escribí, fue un plagio. En fin, siempre se da esto, esperemos que se aclare la situación y puedan decir bien quién escribió esta canción. Yo puedo decir que sí la escribió Razón Palencia, me parece que es oportunista cuando salen estas personas a querer decir, yo la había escrito, yo la tenía registrada. Vamos a ver en qué termina esta historia. Y otra historia que ha dado mucho de qué hablar y aún no termina es la de Sacha Socol, que esta semana denunció abuso sexual por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años. Ellos mantuvieron una relación de cuatro años, según palabras de Sacha Socol. Aquí Luis de Llano con Jordi, él dijo que duró aproximadamente unos seis meses esa relación que ambos tuvieron, pero sí tuvieron una relación laboral también bastante, bastante larga, porque fueron muchos años en los que Luis de Llano fue su productor musical. Pues la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que Sacha no ha emitido ninguna declaración contra Luis de Llano, porque se ha especulado mucho de si Sacha ya fue a hacer esa declaración oficial. Y no, hasta el momento no ha acudido a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad de México. Y esto ha destatado también mucha polémica por otros casos como el de Paulina Goto, quien ha protagonizado esta serie Madre Solo Hay Una, que ella también en sus inicios tuvo una relación con el productor Pedro Damián cuando era bastante joven. Está el caso también de Marisela y el buque que sale a relucir, que ella tenía 14, que él tenía 20. Y bueno, así como esto, han salido muchas historias y seguramente esto es como destapar una cloaca. Vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo en la próxima semana. Estaremos muy atentos. Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana. Por eso, aquí en el show de Los Espectáculos, regreso contigo, Luis Alberto. Así es, pues muy pendientes, María Luisa. Y este tema de Sacha, pues seguirá generando seguramente bastante polémica. No es la primera vez que señalan, ¿no?, este productor. Así es, seguramente dará mucho de qué hablar. Fíjate que hay mucha gente que está como a favor de Sacha, pero también hay otros que han trabajado con Luis de Llano. Y de alguna manera como que son los detractores también. Están siempre las dos partes. Y bueno, pues la verdad siempre sale a la luz. Y vamos a ver en qué termina esta situación. Lo que sí es un hecho es que en la actualidad esto se catáloga según la ley como pederastía. Pero en los años 80, cuando se dio aquella situación, se le consideraba estupro. Entonces, aquí cambiaría en caso de que tuvieran que juzgarlo de alguna manera. Y ahora cambia la manera por la época en la cual se llevó que las leyes eran distintas. Efectivamente. Pues muy pendientes también de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Pues hasta una canción hubo, ¿no?, en aquella época. Aunque ahora las dos son güeras. Sí, que también fue idea del productor. Es decir, bueno, era el productor, el mismo de las dos cantantes. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer esto y seguramente va a ser un éxito. Y vaya que lo logró, porque sí. Es una canción, la de mío y la de güera, que han dado mucho de violar. Son canciones que nunca faltan en sus conciertos, además. Así es. Me han platicado, no nos tocaron, yo creo. Ya pasaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, nos platicaron. Uno que se informa, no es que nos haya tocado. Qué barbaridad. Muchas gracias, María Luisa. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludos a todo nuestro auditorio. A María Luisa Guerrero. Muchas gracias. En el show de los espectáculos y la cultura. Buen fin de semana.